De hecho, ¿es en serio te quedaste aquí? Pues tú fuiste el que me lanzaste. Oye, te vas a cuelar. ¿Qué estás haciendo? Acomodando esta cosa. Oye. 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 Gracias. Listo. ¿Qué más cuelado para la...? ¿Tú temas cuelado que tú me lanzaste? Ah, ok. ¿Sabes en dónde te voy a lanzar para que se te quite lo más genio? ¿En dónde? Ahí. ¡Au! ¿Ya mejor? Oye. Es la cámara. La vas a descomponer. Solo tengo esta. Ya, perdón. Ok, te perdono. Gracias. ¿Qué es la cámara? ¡Ja, ya, ya! ¡Ja, ya, ya!